Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien y espero que ustedes están bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Lía Ramos. Bueno, hoy les voy a hacer el reto o el vídeo de qué hay en mi closet, que es precisamente qué hay en mi closet. Como ustedes saben, mi closet no es tan ordenado, yo no soy tan ordenada, pero bueno, van a haber algunas cositas fuera de su lugar y además porque yo no solo comparto, yo no solo soy un closet, soy un closet de mamá, papá y yo porque en mi cuarto yo no tengo un closet. Así que tenemos esto acá. Bueno, lo primerito primerito de mi closet, vamos a empezar por estas cositas de acá, que son, por ejemplo, como unas chaquetas, esto es una camisa, esto es un pantalón, tallas, esta camisa que me encanta, esta es una, déjame sacarla para que la vean. Si ven un poco de reguero no es mi culpa, miren, miren qué linda, esta también es súper bonita, también qué, bueno, esto es un pantalón gris, esto que es como un chalequito, esta mochila, esta mochila no, esta camiseta. Y miren cómo ven, mis percieros son como naranjas, no naranjas, tengo también acá un crop top, tengo un mono, tengo acá pues uniforme de la escuela, sayas y camisas y ya tengo una enguatada, o sea una, es una saya que pega con el crop top. Y una blusa así que me tengo que poner el top encima porque como es muy transparente me tengo que poner un top blanco. Seguimos. Bueno, acá tengo como la ropa como más, no sé de cómo decirlo, más grande vamos a decir, empieza aquí. Y lo primero es este vestido, lo segundo que es, está este jean, lo tercero es este mono y otro mono también de rayas, este y otro mono de rayas. rayas. ¿Qué más? Bueno, tengo este también que no lo he estrenado, este que es una camiseta blanca, esto que es súper lindo, miren, vamos a sacarlo, miren esto. Y van a ver otra cosa ahí porque hay una camiseta pero miren qué lindo, esto es para cuando haya mucho frío y ahí hay un pantalón que digan, no una camiseta. Esto, no sé si es mío, creo que es de mi mamá, pero bueno, no importa, está desacomodado pero no importa, tengo estas camisas y tengo esto que es un vestido que miren qué lindo, es como para invierno, miren qué bonito. Ahí les voy poniendo las cosas, eso después yo los recojo y miren esto, es un mono como así muy tropical y eso, esto también es un mono súper lindo, esto es un vestido, miren qué bonito, de flores. Entonces, esto es un suéter con su pantalón y por último vamos a sacar esto de acá que es lo que me puse para el show de navidad, miren qué bonito, lo ponemos ahí. Bueno chicos, espero que les haya encantado este vídeo, espero que les haya gustado mucho, que estén como más, si quieren ver más vídeos de díganme y... O sea, aquí no sé por qué los comentarios están desactivados de mi canal, así que lo que pueden hacer es escribirme por mi TikTok, mi TikTok es liaunatu, arroba liaunatu, y me pueden escribir por ahí, me pueden decir, lia vengo de YouTube, quiero este vídeo y este vídeo. Bueno, pues me escriben eso, me dicen y yo pues le voy apuntando y voy diciendo, ah, quiero hacer este vídeo, quiero hacer el otro. Bueno, espero que les haya encantado mi closet, si es así dale like, suscríbanse por supuesto, un botón abajo rojo que dice suscribirse, activen la campanita de notificaciones, ding dong, ding dong, y nos vemos en el próximo vídeo, bye.